Gracias, la verdad estoy muy contenta, realmente en tiempo recto logramos levantar una información que pues no teníamos el conocimiento, presto que a mi antecesor no nos había facilitado esta información, pero gracias a Dios primeramente, gracias a todo el equipo de trabajo que Dios ha puesto en mi camino fue posible y la verdad estoy muy contenta y satisfecha porque hemos hecho un trabajo y la verdad queremos hacer un trabajo con transparencia, siempre honrando el nombre de Dios y también siempre honrando a John Jairo Torres por habernos dado la oportunidad de estar hoy en este cargo. Doctora, ¿cómo se controla la empresa? ¿Qué balance puede hacer? Pues la verdad estamos, en los próximos días entraremos a profundizar en varios temas y la verdad en ese momento tenemos que empezar de cero, tenemos que empezar de cero y tampoco me quiero referir a o de venir a juzgar el trabajo que hizo la persona que estaba antes de mí y la verdad hay muchas expectativas, muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas bien. Doctora, ¿cómo se empezó antes de cero? ¿De todo lo que está proyectado por el anterior gerente, qué va a pasar? No, me refiero a que lo que esté dentro de la legalidad sigue a su proceso, pero mientras tanto, o sea, por eso digo, tenemos que en los próximos días entramos a ver a profundidad todos los procesos, todo lo que se ha realizado, entonces es por eso a lo que me refiero. ¿Pero por posibles fallas en la empresa se declaró insustente al anterior gerente? ¿Perdón? ¿Cómo cuál? O sea, por posibles fallas en la empresa se declaró insustente al anterior gerente, ¿cuál es bien? Omito esa pregunta. Doctora, ¿qué ha sido el respetamiento de que hay una persona que está allá, en este caso su esposo, que igualmente también está mandando allá? Ese tema, ese tema yo pido respeto a los medios de comunicación y es mi vida íntima y no permito que nadie pueda... ¿Pero se habla de la empresa, no es mi vida íntima? ¿Es una empresa pública? No, no, o sea, les pido respeto y voy a omitir esa pregunta porque realmente es mi vida, es mi vida íntima y no voy a entrar a tocar... ¿Por qué se declaró insustente al señor Ángel Gutiérrez? Realmente esa respuesta la tendría que dar el alcalde. Él tiene realmente unas razones de peso y la verdad, como toda persona, creo que en este momento siente que lo han tocado y todo viene con una serie de juzgamientos en mi nombre, pero eso a mí no me toca porque a mí solo me conoce Dios. Mi hoja de vida está en la dirección de Talento Humano, pueden revisarla. Si Dios me puso aquí es porque sabe que cuento con capacidades, no tengo por qué obrar de forma incorrecta, entonces ahí lo dejo para que cualquier persona que quiera conocerla pueda dirigirse a Talento Humano.